Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 12 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Les damos la bienvenida en este jueves 25 de septiembre a Castilla-La Mancha en el corazón. Muchas cosas para acompañarles durante toda esta mañana. Comenzamos. Bueno, pues todo esto y muchas más cosas. Tenemos propuestas de agenda para Castilla-La Mancha. Muchas cosas y, como siempre, nuestra línea abierta para ustedes. Les doy el teléfono 925-2887-91. Hablaba que...